Si usted está de acuerdo con que en las entradas de las escuelas y liceos de República Dominicana se coloquen detectores de metales para revisar a profesores y estudiantes, por favor comparta y comente esta iniciativa. Durante el día de hoy me han estado enviando esa imagen que estamos viendo ahí de una policía escolar colocándole un detector de metales a un estudiante para determinar si en su mochila puede haber algún objeto peligroso. Y me han preguntado que si yo estoy de acuerdo con esta iniciativa y que le haga la pregunta a ustedes. Pienso que es una iniciativa muy importante y un método de seguridad eficiente que puede evitar muchos males en las escuelas y liceos de nuestro país. Porque hemos estado recibiendo denuncias en los últimos tiempos de que lamentablemente hay estudiantes que llevan hasta machetes a las escuelas. Y otras armas blancas peligrosas incluso algunos estudiantes han llevado hasta pistolas y revólveres oigan bien y se han armado pleitos en los que le han cortado las manos a estudiantes en inmediaciones de los liceos. Y eso es sumamente grave y en países como en Estados Unidos se han armado hasta tiroteos en escuelas que lo vemos con cierta frecuencia porque no hay un sistema de seguridad eficiente. Y si eso se implementa aquí en República Dominicana con tanto dinero que tiene el Ministerio de Educación sería una medida efectiva. Así que de mi parte lo veo bien, no sé qué opinan ustedes, cómo ustedes valoran esta iniciativa, cuáles elementos más de seguridad se pudieran agregar a este plan de colocar detectores de metales en las entradas de las escuelas y liceos de República Dominicana. Eso llevaría alivio y tranquilidad no solamente a la comunidad estudiantil en sentido general, sino a los padres de los estudiantes y a los maestros y al resto del personal administrativo que trabaja en las escuelas y liceos del país. Pienso que hay que empezar ya a trabajar con la seguridad de los liceos desde un punto de vista efectivo. Y esto de los detectores de metales, no sé si ya se están colocando en algunas escuelas y liceos en el país o es una iniciativa que se está estudiando, pero vemos esta imagen como plan piloto muy positiva y ojalá y pueda concretizarse y materializarse este proyecto de colocar esos detectores de metales para revisar y evitar que estudiantes lleven armas y objetos peligrosos que puedan poder en riesgo la seguridad de la comunidad estudiantil y del profesorado. Excelente. Si usted está de acuerdo con esto, comparta y comente, por favor.